Estoy contento porque empieza una etapa nueva para nosotros, una competencia muy linda y creo que estamos preparados para lo que viene. Creo que con los jugadores que vinieron y con los que estaban ya encontramos un funcionamiento del equipo y aparte de los partidos de la Liga del Valle nos sirvieron mucho para ir asentándonos. Tenemos una idea de juego ya bastante definida y siempre nos enfocamos en eso, sino en nosotros más que en el rival. Se puede dar un partido abierto, son dos equipos que proponen. Sí, ellos sí, siempre un equipo de jugar, mucha dinámica y nosotros con las armas que tenemos creo que podemos hacer mucho daño por el ataque que tenemos. Somos muy punzantes, muy directos y tenemos delanteros muy potentes y goleadores arriba. La verdad que en el club estamos bien, estamos unidos, estamos tratando de estar todos tirando para el mismo lado. La gente igual lo vive de esa manera, un club con mucha historia y creo que después de tanto tiempo volver a jugar un torneo federal para el club es muy importante. ¿Cómo se fueron adaptando los refuerzos? Los refuerzos estaban muy bien, ya los conocíamos porque jugábamos en contra. Bueno, por ahí con Kruger no, Jerez por ahí, él estaba en Buenos Aires, pero igual muy bien porque ya tiene muchos torneos encima, jugó TV Nacional, es un jugador joven y se adapta muy bien a todos los funcionamientos. El que falla en estos torneos termina pagando, creo que no hay margen de error en ningún tipo de jugada, hay que estar al 100 en todo momento y el que falle va a terminar sufriendo los puntos de pérdida.